Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada dice que este es tu año para poseer las puertas de que estaba en la última etapa del cáncer. ¿Qué pasó? Fue muy interesante. Bueno, estaba un gitano que estaba en el hospital. Y sí, en la última etapa iban a ver qué podían hacer para ayudarlo. Y llegaron para decirnos, bueno, eso es triste, ¿qué vamos a hacer? Y enviamos una tela sobre la que oramos. Es asombroso, impones manos en una tela y el poder de Dios se queda ahí. Y la llevaron al hospital. Y en la mañana siguiente, durante la operación, cuando lo abrieron, lo volvieron a cerrar porque ya no había cáncer en su cuerpo, ni rastro. Verás, Cindy, te conocen como intercesora. Pero, ¿qué es exactamente un intercesor? Bueno, un intercesor es quien ora para más por otros, aunque puedes interceder por ti. Pero un intercesor escuchará a Dios. Se sentará en la presencia de Dios y él le dará unas instrucciones de cómo deben orar. Es muy importante. En verdad, no solo puedes hacer una oración de petición con una lista de oración. Tengo una lista por la que oro diario. Son cinco cosas por las que oro a diario para mí. Pero quiero decirte, es muy importante orar oraciones violentas. ¿Entiendes? Porque, pues, muchas veces estamos muy callados cuando oramos. Es genial. Yo hago esas oraciones. Pero, recuerdo una historia sobre Gordon Lindsay. Genial. ¿Puedo contar esa historia? Por favor. Es una gran historia. Déjame, déjame hablar directo a la cámara. Ah, discúlpame. Tú usas una palabra y no he podido olvidar esa palabra. Cuando hablas sobre esa oración de Gordon Lindsay. Se llaman oraciones violentas. ¿Has oído sobre violencia? Estás a punto de oír sobre eso. Sí. Bueno, verás, llega un momento en tu vida cuando dices, ya es suficiente. Hay una gran palabra para esto. Basta. Pues significa, no más. Es todo. Se acabó. Y a veces, cuando una situación está en tu vida y de pronto nos ocurre, aguarda un minuto, tengo el poder y la autoridad aquí. Y puedo parar esto. Y es una indignación santa. Hay algo que simplemente sale de tu interior. Y la llamamos intercesión militante violenta. Y, bueno, nosotros solo decimos, satanás. Tú te detenderás. Basta. No harás esto más. Se terminó. Tu reino terminó. Y usas tu autoridad. Bueno, bueno, esta es una gran historia. Tan buena historia. Bueno, escribí en mi libro Poseer las puertas del enemigo. Ah, un manual de entrenamiento para intercesiones violentas. Es un subtítulo osado, ¿cierto? Gordon y Frida estaban en un lugar y una mujer oyó la voz de Gordon y le dijo a Frida, Señora Lindsay, ella dijo, ¿estuvieron en Sheerfport en tal y tal día? ¿Y él oraba ese tipo de oraciones en tal y tal día? Porque Gordon dijo que todos deben orar al menos una oración violenta cada día. Al menos una. Ya sabes, solo elevala. Y así, muy segura, Frida pensó y si estuvimos y dijo, Bueno, mi esposo siempre ora como si una bomba atómica cayera, ¿entiendes? Se levanta a las 5 a.m. y solo ora estas oraciones violentas. Sacuden el infierno y pueblan el cielo a través de la intercesión, ¿cierto? Y así, pero él hizo eso y fue conocido por eso. Y, ¿sabes? Creo que es importante hacer oraciones con autoridad y declaramos. Y te escucho orar esas oraciones. ¿Y tú crees en eso? Siempre que leo esa historia sobre Gordon Lindsay, no olvides eso. Él creía que debes hacer una oración violenta por día. Si hay algo por lo que estás muy enojado con el diablo, tienes un hijo que no conoce al Señor. ¿Tienes un hijo que usa drogas? Puedo pensar tantas razones por las que querrás hacer oraciones violentas, pero hay otro aspecto que esta mujer hace que quiero entender. Entiendo que Satanás odia cuando te ríes. Sí, sí. Es genial, es genial. Sí, bueno, yo estaba expulsando demonios una vez. ¡Oh, con razón lo odias! Sí, es un gran trabajo y bien expulsaba demonios. Y, bueno, este demonio, de pronto comencé a reír. Y este demonio se manifestó así. ¡Odio esa voz! ¡Odio esa voz! ¡Oigo esa risa en todo el mundo! Y eso solo me hizo reír más. Y yo solo reía, reía, reía. Pero, ¿sabes qué? Salmo 2 habla del Señor riendo en burla, ¿cierto? ¿Lo sabes? Y, en efecto, tú ríes como resultado de lo que has logrado en todo este tiempo. Sí, 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 sí. Dios va a reír en la esfera terrestre. Él se reirá a través de nosotros, ¿cierto? Bueno, Él ora a través de nosotros por el Espíritu Santo. Así que es una gran intercesión. Tú hablas que en todo el mundo, que cuando las personas entienden la oración intercesora, han podido evitar una crisis nacional. Dime una. Absolutamente hay muchas. Te diré una buena. ¿Sabes? Siempre digo, amigos, deben orar por mi esposo Mike, porque, bueno, sí, estar casado con una intercesora es una vida diferente, en serio. Siempre le digo que acumula estrellas en su corona solo por estar casado conmigo. Así que lo desperté de su sueño pesado y le dije, Mike, Mike, despierta. Habrá un ataque terrorista en un avión. Y tenemos que orar ahora para detenerlo. Bueno, pues comenzó a abrir un ojo y se giró de lado y me dio la mano. Lloramos y se detuvo. Esa noche fue el terrorista del zapato. Oh, cielos. Es... He oído muchas historias. No tienes idea cuánto poder y autoridad te ha confiado Dios. Pero sabes cuando oigo intercesor, pienso en alguien intercediendo por alguien más. ¿Pero qué crees? Si sabes cómo interceder por alguien más, sabes cómo interceder por ti mismo, por tus seres queridos, por tu trabajo, por tu paz, por... La palabra es sobrenatural. Muy bien. Cindy, ¿a qué te refieres cuando dices, posee las puertas del enemigo? Bueno, recuerda que se nos hizo una promesa en Génesis 22, 17. Se le hizo a Abraham, a la simiente de Abraham, que poseeremos a las puertas del enemigo. Entonces, ¿qué puertas se te han cerrado a ti? Y esto es parte de la palabra para este año, que Dios nos dará estas puertas. Es como cuando necesitaste el ascenso, o tal vez tus hijos no hacen lo que deben hacer, o... Bueno, tal vez sientas opresión a tu alrededor. Satanás trata de cerrarte. Te sientes deprimido. Esa es una puerta. Es la puerta de tus emociones. Y tenemos autoridad en el nombre de Jesús para abrir puertas, Isaías 22, 22. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Y dices que debemos esperar respuestas cuando hablamos a Dios y no rendirnos. Debemos ser persistentes cuando oramos. Y una cosa que debemos hacer es que este es un tiempo de aceleración. Hablamos sobre la aceleración espiritual. Las cosas van más y más rápido. Y cuando ores, toma tiempo para oír a Dios. ¿Cuál es la solución para orar? Muchas veces oramos por el problema, pero no oramos con autoridad lo que es la solución. Por ejemplo, tu hijo está en obscuridad. Bueno, no es la voluntad de Dios, es tu hijo. Eres salvo. Y decimos en el nombre de Jesús, Padre, este niño fue creado para la gloria. Este niño fue creado para hacer grandes cosas. Discúlpame, cuando oraste eso, el poder de Dios fue tan fuerte en ti. Sí, sí. Fue tan fuerte, continúa. Sí, sí. Solo, bueno, eso yo no observo cosas. Eso lo comentaba. Soy comentarista. Sí, él ama la unción. Bueno, hagámoslo. ¿Por qué no lo hacemos? En el nombre de Jesús. Vamos, es un acuerdo. Nos... ¡Gracias! Paramos ahora y decimos que el poder de Satanás se rompió sobre nuestros hijos, sobre las finanzas. Satanás, no robarás nuestros sueños, porque decimos que es suficiente. De nuevo usamos esta palabra final. ¡Basta! Suficiente. Terminó. Perdiste. ¡Perdiste! ¡Y ganamos! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oye! Bueno, no sé, yo mejor ten cuidado. Mira lo que hiciste con mi audiencia. Pero imagina lo que haces cuando estás en casa. Está lleno de intercesores. Pero, pero, tú tienes un sinónimo para intercesor. Y debo decirte, hay algo que se emociona en mí cuando oigo ese sinónimo de intercesor. Lo llamas un ejecutor. ¡Sí! Dime cómo ejecutaste en Zambia. Es Zimbabue. Zimbabue. Y comenzamos a decretar sobre Mugabe que se fuera. Dijimos que sería pronto, que pasaría ahora, no será después, será pronto. Y, Sid, como dije, cuando orábamos, los tanques entraron a Arares sacando a Mugabe de su oficina. Al orar hicimos noticia. Y luego comenzamos a decretar sobre otros dictadores, o uno de ellos, o el malo, uno de los presidentes. La siguiente zona era Zuma, fuera de Sudáfrica. Y él se fue. Y hay un señor cristiano, me dijeron, voy a Sudáfrica también, hay un cristiano, me dijeron, que ahora es el presidente de Sudáfrica. Dios realinea naciones mediante intercesiones militantes de personas que saben que resistimos, pues nos dieron autoridad a través del nombre de Jesús. La palabra no dice que Jesús dijo, lo que me pidas que yo ate por ti. No, eso ya está hecho. Nos dieron autoridad. Lo que atemos en su nombre. Y hay una gran diferencia ahí. Tú, tú, tú oyes lo que Cindy dice, que estaba con un poderoso grupo de hombres y mujeres de Dios y dices, soy tan pequeño y no podré. Un niño puede hacerlo. Dime sobre tu hijo. Sí, es una gran historia, sí. Mi hijo, cuando tenía seis, entró a la casa y dijo, mami, no me siento bien. Ahora el discernimiento de espíritus es importante. ¿Estaba enfermo físicamente o era algo espiritual que debíamos atender? Así que discerní que era lo segundo. Y dije, Daniel, ¿qué te dice Dios ahora? Y él me miró. Esto es, escuchen amigos, esto es importante. Él me miró y dijo, mami, ¿el presidente puede ser matado? Un niño de seis años me dijo eso. Dije, en absoluto, se llama asesinato. Y dijo, sí. Dije, ¿quieres orar ahora por eso? Y dijo, sí. Y este niño de seis años, el Espíritu Santo se ajusta a tu talla. Y él aprendió cómo dejar al Espíritu Santo moverse. Y Daniel comienza a orar y dice que eso va a parar y que no pasará en el nombre de Jesús. De pronto dije, bien, lo hiciste, está cubierto. Así está bien ahora, mamá. Y se fue a jugar. Tú fuiste llamado a ser una ejecutora del reino del cielo contra toda oscuridad en tu vida y la vida de los que amas. Ah, Cindy, bueno, tengo un problema. Tú, hay demasiado que queremos cubrir contigo y no hay suficiente tiempo. Y si quieres ver el contenido extendido de este programa, lo que debes hacer es entrar en sidroth.org, S-I-D-R-O-T-H punto O-E-D-G. Y cuando volvamos, quiero saber cómo poseer las puertas de mi futuro, de tu futuro, que es tiempo de poseer las puertas de nuestro futuro. ¿Eso qué significa? Bueno, verás, Dios tiene un destino, un plan para todos. Y algunas personas parecen que, bueno, les pasa una cosa mal una tras otra y pierden la esperanza, piensan que nunca serán restaurados. Pero debemos volver y decir bien, ¿cuál es mi legado? ¿Qué debería estar haciendo? No te declares en derrota ante el enemigo, solo diciendo, bueno, creo que eso nunca pasará en mi vida. Ya sabes. O soy muy viejo. O soy muy viejo, eso es verdad. Hay cosas que fueron retrasadas, retrasadas y retrasadas. Y debemos decir, no, sí voy a recuperarlo, eso es mío, fue hecho para mí, es más como tu herencia. Mike y yo decidimos que íbamos a revisar nuestra herencia y declarar lo que debía hacer. Por ejemplo, la familia de Mike tenía bastantes propiedades en Tennessee con un valor de varios condados y alguien los apostó. Así que volvimos y cortamos el espíritu apostador y dijimos, por la riqueza de eso debía ser para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Verá, Satanás nos robó, esa es una puerta del enemigo. Pero incluso generacionalmente no debemos solo decir, ay, qué mal. Y hemos prosperado mucho. ¿Desde que hicimos esto? Pues verás, hay cosas así por las que hemos creído por un largo, largo tiempo y solo no lo teníamos. Parecía que no funcionaba. Y para cuando vimos que debíamos aprovechar el momento, tuvimos que decir, bien, tomaremos estas oportunidades y la puerta se abrirá. Guau, no puedo hablar de todas las puertas que se abrieron para nosotros. Es tan grande y nos reunimos con unos presidentes, con muchas personas alrededor del mundo. Pero las puertas son más grandes porque aprovechamos esos momentos, creemos en ellos. Escucha, voy a reencenderme hasta estar con Jesús. ¿Sabes? No creo que el retiro esté en la Biblia, ¿entiendes? Y así yo creo que es una temporada en la que hay que aprender a caminar de temporada en temporada en temporada en la vida. Tal vez siempre quisiste ir a un viaje de misiones, tal vez quieres hacer tantas cosas, pero trabajaste de nueve a cinco. Ahora estás en el ejército de Dios, estás en el ejército ahora, y puedes levantarte, debes movilizarte, hay algo que puedes hacer, y quiero hablar con alguien ahora. Sid, hay alguien viendo este show y acabas de retirarte, y tienes unos cabos sueltos. El señor dice, abre tus ojos, abre tus ojos, hay cosas que deben hacerse, tengo puertas que deben abrirse, y debes cambiar tu mentalidad. ¿Esta es una temporada especial? Sí. ¿Un tiempo especial? Sí. Y hay algo sucediendo, casi Dios está haciendo algo ahora. Te diré, lo siento, en la atmósfera ahora aquí, en este estudio, siento, me refiero a que lo siento en la audiencia, lo siento aquí, quienes nos están viendo. Escucha, la unción de Dios pasa a través de estas cámaras, a tu sala, donde nos veas, en tu teléfono. La unción de Dios es sobre ti en una temporada de derrepentes, una temporada de aceleración. Cosas por las que has esperado largo, largo tiempo están sucediendo, puertas que se fueron cerrando, tú ordenarás que se abran. Ese, ese ascenso vas a ordenar que suceda. Así que solo debes tomar una decisión. Este programa es para ti, que rechazas este pasado, rechazas las decepciones, y vas hacia tu futuro. Cindy, tú hablaste con alguien ahora, te habló a ti, pero hay otros ahora que dicen, ella tiene algo, que yo... que yo hago un ejemplo. yo soy hijojungé, Quiero, te diré que tiene Tiene conocimiento experiencial de Dios Te diré que tiene Ella escucha la voz de Dios Te diré que tiene Ella no le teme a nada Te diré que tiene Tiene al Dios viviente viviendo dentro de ella Y te prometo a ti que ves este programa Porque Dios no hace distinción de personas Si dices esta oración conmigo ahora de corazón Tendrás lo que ella tiene Tendrás lo que yo tengo Tendrás lo que mi audiencia tiene Repite después de mí ahora Querido Dios Querido Dios Soy un pecador Soy un pecador Y lo siento Y lo siento Yo creo Yo creo Que la sangre de Jesús Que la sangre de Jesús Elimina esos pecados Elimina esos pecados Es un nuevo comienzo para mí Es un nuevo comienzo para mí No vuelvo atrás No veo atrás Estoy limpio Estoy limpio Y ahora que estoy limpio Y ahora que estoy limpio Pido a Jesús que viva dentro de mí Pido a Jesús que viva dentro de mí Y sea mi Señor Y sea mi Señor Amén Amén Sabes Recientemente entrevisté a James Gold Y él tuvo que correr al aeropuerto Y esto me dijo cuando salió corriendo Él dijo Sí Porque hiciste esa oración la que acabo de hacer Mil personas nacieron de nuevo desde el cielo Y conocen a Jesús ¡Gracias!